¿Te acuerdas que ayer, a esta misma hora aproximadamente, estábamos hablando de la cuenta pública por el fin del estado de excepción? Yo te comentaba que el coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquizar, adelantaba algo ayer al mediodía que tenía que ver con una forma de trabajo para que personal de las Fuerzas Armadas continúe su labor, en este caso con los patrullajes mixtos que se desarrollaban en la Macrozona Sur, en medio de este estado de excepción. En la tarde el Ejecutivo recibió lo que podríamos decir literalmente un portazo por parte de Contraloría, ya que el decreto presentado por las autoridades donde se solicitaba la cooperación de las Fuerzas Armadas, fue declarado inconstitucional por parte del ente fiscalizador. Esto generó molestia justamente en el Ejecutivo, la cual fue expresada durante esta jornada por parte del coordinador de la Macrozona Sur. En primera instancia la molestia se centra porque en el norte del país sí se permitió esta labor en medio de la crisis migratoria que se está viviendo y aducen que debió haberse utilizado el mismo sistema en la Macrozona Sur, pero en definitiva esto fue rechazado. Escuchemos justamente a Pablo Urquizar, coordinador de la Macrozona Sur, quien da detalles de la molestia que hay por parte del Ejecutivo. Y ayer se terminó el estado de excepción y producto del término del estado de excepción, necesariamente como gobierno se decidió poder continuar con las Fuerzas Armadas a través del ingreso a Contraloría de un decreto que permitiera el apoyo logístico, de transporte y también tecnológico y de vigilancia de las Fuerzas Armadas en colaboración con las policías para efectos de poder enfrentar la violencia en la Macrozona Sur. Ese decreto es un decreto que es idéntico, similar al decreto que existe hoy día en el norte, decreto número 265, y que también permite el apoyo logístico de transporte y terrestres, además del tecnológico de las Fuerzas Armadas en el norte. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es colaborar contra el terrorismo, el crimen organizado y también el narcotráfico. Mismas causales por las cuales se aplica también en el norte, con la única diferencia que en el norte evidentemente no hay terrorismo y lo que hay es efectivamente la trata de personas y la inmigración ilegal. Dado ese escenario, no comprendemos bajo ningún aspecto las razones por las cuales en el norte se permite el actuar de las Fuerzas Armadas en apoyo de carabineros, en el apoyo logístico, terrestre y también de transporte. Ahora bien, Miguel Ángel, la interrogante es qué decía el decreto que ingresó el Ejecutivo a Contraloría solicitando la cooperación por parte de las Fuerzas Armadas en la labor para los patrullajes en la Macrozona Sur. Este decreto lo que buscaba era un apoyo. No era que el Ejército, las Fuerzas Armadas tuvieran una labor de control propiamente tal, sino que sería sólo de colaboración. Este punto también lo aclaró durante esta mañana el coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquizar. Escuchemos exactamente de qué se trata el decreto que ingresó el Ejecutivo a Contraloría. Evidentemente, la Constitución en el artículo 101 señala que las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Y que el orden público es privativo de las Fuerzas de orden y seguridad, nadie tiene esa confusión. De hecho, esa es la razón por la cual las Fuerzas Armadas en el norte están colaborando con las policías en apoyo de transporte logístico y también tecnológico para efectos de combatir la trata ilegal de personas en narcotráfico y crimen organizado. Es exactamente lo mismo que se pedía hacer en el sur, es decir, en la macrozona sur donde existe terrorismo, crimen organizado y narcotráfico, que las Fuerzas Armadas, no en el orden público, sino en la colaboración con apoyo de transporte logístico y también tecnológico a las policías para que fuesen las policías las que intervinieran en los distintos procedimientos operativos. De hecho, el artículo primero del mismo decreto que se ingresó a Contraloría y que es reconocido por Contraloría dice estrictamente, y abro comillas, las Fuerzas Armadas quedarán sometidas en todo momento a la autoridad civil encargada de la materia y no podrán, no podrán intervenir en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones que competen privativamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Esta decisión de Contraloría no solo ha generado la molestia del Ejecutivo Miguel Ángel, sino que de distintos gremios. Recordemos que hasta este momento continúan cortes esporádicos en la ruta 5 Sur a la altura de Coyipulli por parte de camioneros a raíz de los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días, que se suma también a esta decisión de Contraloría de declarar inconstitucional el decreto presentado por el Ejecutivo para la labor de Fuerzas Armadas en la macro zona sur de nuestro país, principalmente en cuatro provincias, la del Bío Bío, provincia de Arauco, de Cautín y Mayeco, era donde se pretendía realizar estas labores, Miguel Ángel. Sí, un tema que desde ya es bastante complejo porque en definitiva es evidente que están sobrepasadas las policías acá en la región. Recordemos cuando intentaron ingresar 800 policías, PDI, al interior de la comuna de Arcilla y terminaron con un policía muerto y otros 10 a lo menos lesionados. Entonces es claro que la policía está sobrepasada, pero frente a eso yo también comparto de que de alguna manera el gobierno no está haciendo el foco donde debe hacerlo y por otro lado espera que sean las Fuerzas Armadas las que resuelvan un problema que les corresponde a ellos. Entonces desde ese punto de vista va a generarse, yo me imagino, bastantes reacciones desde el punto de vista político. También ya se dice que queda en la ofandad la macro zona sur al tener grupos violentistas supremacía sobre las policías, Carlos, y esto va a ir generando mayores reacciones. Sí, de hecho hay que ver el último tiempo con las Fuerzas Armadas, si es que realmente disminuyeron o no los hechos de violencia. Han aumentado los detenidos, pero los hechos de violencia se han mantenido y han aumentado en algunos puntos de la provincia de Mayeco, pese a estos patrullajes, Miguel Ángel. Pero si es claro, en lo que ha sido el tema de la excepción constitucional, como se ha regido el país en el último año y medio, aquí en la zona ha aumentado la cantidad de hechos. Y fíjese, además, si bien puede que haya, alguien me va a decir, pero han bajado en Coyipulli y Arcilla, pero ¿dónde han aumentado, Carlos? Usted sabe claramente, ¿en qué zona? Sí, de hecho en el límite entre las provincias de Arauco y Mayeco se ha presentado un aumento. ¿Pero en la zona costera? Hemos visto también presencia, eso mismo te iba a decir, hemos visto un aumento en la zona costera, y ojo que también está por una parte lo que sucede con los ataques incendiarios, pero en la zona costera también hemos presenciado, y nosotros estuvimos hasta hace muy poco tiempo en Caragua, un aumento en los robos de vehículos en trayectos en zonas rurales. Eso también es parte de la violencia que se ha vivido en el último tiempo en esa zona de la Araucanía. Efectivamente, es un tema que hay que ver, hay que encontrarle la vuelta a Carlos, del caso contrario, vamos a estar siempre en este tipo de situaciones que no pueden ser toleradas, porque la gente en realidad quiere tener la capacidad de estar en tranquilidad, de poder aportar el desarrollo del campo, y evidentemente con esta realidad que vivimos, lo que significa estar en esta zona del país es de inseguridad absoluta. Fíjense que al respecto fue consultado también el presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia en la Araucanía, Alejo Apraiz, quien tiene una mirada distinta frente a quienes han cuestionado, la decisión de la Contraloría. Pasemos a revisar las declaraciones de Alejo Apraiz. Se ha criticado bastante la resolución de la Contraloría en función de no aprobar el decreto presidencial que indicaba que las Fuerzas Armadas podían seguir cumpliendo rol de custodia. Yo creo que aquí el gobierno se está escudando en este decreto para no asumir su responsabilidad. Es el gobierno el que tiene el control de la fuerza y no ha sido capaz de ejercerla para terminar con el terrorismo en la región. Ya le decíamos, Carlos, que se están generando miradas también encontradas respecto a esta resolución y aparentemente cuando se trata de la Contraloría es bastante difícil poder doblar la mano porque ellos actúan de acuerdo a las resoluciones que están establecidas y por lo tanto aparentemente aquí no encontró argumento legal en la decisión del gobierno y por eso tomó esa decisión de no autorizar la presencia de las Fuerzas Armadas fuera de un estado de excepción para permitir que apoyaran, como dice el documento, a la labor de Carabineros y de la PDI. ¿No se habló, Carlos, en esta oportunidad de reponer esta iniciativa, de darle una vuelta, por así decirlo, para que la Contraloría tenga otro juicio en cuanto a esta decisión gubernamental? Es que la vuelta que tendrían que darle sería generar un estado de excepción constitucional en la macro zona sur, porque eso es lo que plantea Contraloría. Lo que señalan desde el Ejecutivo es que van a analizar los pasos a seguir porque recordemos que dentro de todo este proceso que se está realizando está la llegada también de 10 carros blindados para las policías que están siendo capacitadas para utilizar esos vehículos, pero están analizando los pasos a seguir pensando en que la respuesta de Contraloría es que existen en la Constitución elementos para poder utilizar a las Fuerzas Armadas y no recurrir a este tipo de decretos como el que querían plantear y presentar para poder colaborar en la custodia junto a las policías.